Buenos días amigas, ahí está mi monstruito hermoso Say hi papi Este, Ange creo que está en el cuarto Y pues yo todavía tengo mucho sueño, pero pues ya Se levantaron mis hijos, ya me tengo que levantar Este, voy a hacer ahora Unos Sándwiches de desayuno, o sea, un huevo Este, díganme ustedes que les hacen de desayunar a sus niños Para agarrarles unas recetas Déjenmelos en los comentarios, no me han comentado Este, y pues sí, está haciendo calor Yo creo que voy a prender la refrigeración porque tengo calor Y pues sí, es lo que voy a hacer Ahorita se los voy a poner ahí para que vean como hago los sándwiches Y me dicen si les gusta lo que estoy haciendo de ponerle Lo que estoy haciendo de comer ahí en el video Buenas tardes Anyways, today is a special day ¡Suscríbete! 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 No sé qué tomar Vamos a comer en la sala Porque me he dado cuenta que cuando Lio No está en la sillita Este, come más que cuando está en la sillita Así que le voy a dar aquí Ahí está el chamacos Amigas, buenas tardes Son como las 12 creo Estoy bañando a Lio porque vamos a ir a la casa De mi prima a Loday Es donde vive el papá del ángel Y pues voy a aprovechar que vamos Para allá para pasar a visitarla Así que estoy bañando a Lio y estoy editando El vlog de ayer Say hi papi ¿Qué tal Lio? ¿Qué tal Lio? Ahí está Ángel Ahorita que salga Lio De bañarse le va a tocar a Ángel Y luego yo Así que si dejen De editar el vlog para subirlo Porque ya es tarde Ya tenía el vlog casi arriba Y me lo paró la mendiga cosa esta De Windows Movie Maker Ahora lo tengo que volver a Esperar que se suban los videos Editarlos Y otra vez guardarlo Y subirlo Pero bueno Dejen el hueso rápido Porque me voy a ir de baja We're just here waiting The video is uploading For the vlog Yesterday's vlog It's taken a little while We were going to go And go with my body And drop me off But It's delayed It's taken a little bit of a while For it to upload Amigas en lo que estamos esperando Que se suba el video Este Voy a hacer enchiladas verdes esta vez Igual de bote La salsa de las palmas Y aquí tengo todavía poquito queso Y quedo arroz Sopa de arroz De ayer así queso vamos a comer Leo no 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 baby No Dame eso No Cierra el bote Cierra el bote Gracias Gracias Ey Que no dije No No Porque te pego Amigas Ya llegamos de dejar al ángel Y vamos a ir a caminar Un ratito Leo y yo Ahí vienen Mírenlo Los pasotes quedan Hi Hi baby Vámonos Vente Vámonos Vamos a ir ahí con mi hermana Y a ver si quiere ir al parque Ella Vente Este es Julián Say hi Julián Hi Y este Leo Están jugando un ratitos Dale besito Leo Carajos Leo A petención de mi hermana Va a salir más en los vlogs De ahora en adelante Porque ella sí lo quiso Y lo decidió Ella sí lo pidió Y ahora no quiere salir Miren ¿Tú sí quieres salir? No me pegues hijo ¿Por qué peleas conmigo? ¿A dónde vas Leo? ¿A dónde vas papi? Kulán Hi Say hi Aquí estamos amigas Hablando de la vida Y los desamores Y los amores Y el Leo se está bañando allá Leo te estás bañando ¿Y tú? ¿Qué es? Ahí es que esa no Muy como ahí No queriendo ¿Verdad? Se los quita Thank you Vámonos Vente Vámonos Ahí déjalo Esa es tu tía Thank you Vámonos Vente Vámonos Leo No se ve Bueno Sí Bye 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 Ya de regreso A la cacha Amigas No se ve Ay Pues nunca he llorado Desde que te haces una música No te haces Nunca he llorado Ni nada Pues porque te conoce Yo me imagino que si fuera alguien desconocido Si llorara Nada Nada ¿Se acuerdan que les dije que A ver si Leo miraba la película de Frozen Que le puse ayer? Pues nada Ni un ratito la miró Se paró luego Luego Espero que un día Podamos ver una película Juntos Mi amor Sin que te pares Ni llores Amigas Aquí seguimos Leo y yo Estaré travieso Ahí Sin armar Mare Mare Este Pues no está mi hijo Chiquito Ahora no fui a trabajar Porque No tenía quien me cuidara Leo Va a estar difícil Este Y pues si Nomás estamos aquí Él y yo Mi baby no está Está con su papá Este Yo creo que voy a ver una movie Leo no se No se quiere estar Quiere estar para allá Y para acá Tengo que estar atrás de él También Que si Que traes en la boca Sacatón Thank you Thank you Pero no te lo metas a la boca Ok No te lo metas a la boca No te lo metas a la boca No Que bonita Que bonita Besito Dale besito Yo Ay que hermoso No Besito nomás Besito nomás Ay que hermoso Mi amor Entonces vamos a ir al cuarto Amigas Ya para ir a acostarme Yo todavía estoy cansada de anoche Me acosté casi como a las 3 Y algo Estoy cansada Tengo mucho sueño El Leo se despierta todavía en la madrugada Y llora bien fuerte Bien fuerte O sea antes era de darle el biberón Pero ahora aunque le dé el biberón Sigue llorando Sigue despierto Vamos Vamos A ver No estoy segura si el pollo va a venir ahora en la noche por él O mañana en la mañana Ojalá venga en la noche para dormirme toda la noche y en agosto Leo Let me turn on the TV Para la tele Vente Vente Vámonos Vente this way Tengo el aire prendido Tengo el aire prendido pero lo voy a cerrar Tengo frío Me hace bien curioso ya caminando mi niño chiquito Es mi último baby Es mi último bebé Ya camina mi chiquito Ya sabí mis cosas papi Me agarra ya mis pinturas Ya no las puedo dejar aquí Todo tira Nos vemos en un ratito amigas Amigas Ya estamos a acostaros Ya estamos a acostaros Y vamos a ver una movie Según Gente Le apetan las patas A él Le apetan Amé Le apetan las patas Amé Amé Puchi Puchi Amé Puchi Puchi Bueno Te apetan las patas Amé 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 Guácala Guácala Puchi Yo creo que ya no vamos a hacer nada amigas Así que No sé si voy a cortarla aquí O después de una movie Y les digo cuál movie vi Sí, mejor verdad Me gusta ver las películas Como japonesas Y hindas Y todo eso Y me gusta Ver las películas Y leer Los subtítulos Se me hacen bien entretenidas Las películas mexicanas A mí casi no me gustan La verdad No me gustan Los No me gustan Se me hace como que no tienen final No todas, ¿verdad? Las nuevas Pero bueno Mi bebé Mamá Mamá ¿Qué es mamá? Ah, ah, ah Where are you baby? Ah, ah, ah It hurts Leo, ¿dónde estás, hijo? Where are you baby? ¿Dónde estás, baby? Ah, 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 ah Leo, ¿dónde estás? Leo, ¿dónde estás? You silly boy No, 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 no Me h��é No, no, no No, no Yo me escondí, papi. Yo me escondí, Pichoso. ¡Oh! ¡Ay, te caí, te caí, te caí! Vamos a jugar uno, Leo y yo. Una para ti, una para mami. Una por Leo y una por mami. ¿Qué es mami, Juan? Dame una, Leo. Así, uno, uno. Uno, uno. Leo, mamá. Leo, mamá. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Tú ni sabes jugar! ¡Ya no juego! ¡Ya no juego, papi! ¡Tú ni qué le aprendes, patas petosas, querionas! A ver, tú, patas, ¿cómo huelen? A ver. ¡Puta mano! ¡Puta mano, cochino! ¡Cómo lo amo! Estoy bien cansada. ¡Chau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta, puto!